Nos fuimos todos los alumnos, maestros y directivos de la Escuela Nacional Número 44 al puerto. Era un sábado a puro sol y la primavera se lucía en todo su esplendor. La consigna fue compartir un día con los niños de la costa y llevamos juegos y llevamos premios, previamente solicitados al comercio de nuestra ciudad que voluntariamente donó para el evento. A mí me tocó atender la carrera de embolsados. Primer premio, una pelota. Segundo, un barrilete. Y tercero, un trono. Entre los 15 o 20 participantes venía el pincho, nueve años, siete hermanitos, padre desconocido. Y la mamá hacía tortas fritas, chipá, patitas de chancho, cara sucia o torta negra, como le dicen acá, para alimentar a todos sus cachorros. Ni bien largaron, che, se nos cayó el pincho. Hizo un poco de cucheros, llorizó en el suelo, se levantó y volvió a partir. Tres veces se cayó y las tres se levantó. Entre lágrimas y risas, hasta que llegó tercero. Tercero, y en lugar de reír y festejarse, nos largó a llorar a mocotendor. No entendíamos qué le estaba pasando. Me acerqué, lo abracé y lo calmé. Luego le pregunté por qué lloraba y me confesó lo siguiente. Anoche soñé con ese tronco que nunca pudo comprarme mi mamá. Hoy lo he visto en la mesa de los premios y ahora lo tengo en mis manos y no lo puedo creer. Ahora es mi tronco. Ya no tendré que pedirlo prestado para poder disfrutarlo. Gracias, muchas gracias. No, mi querido Ticho. Gracias a vos que te caíste tantas veces y volviste a levantarte. Vos te lo has ganado en buena ley y eres un ejemplo, un buen ejemplo a imitar. Desde ese día nos hicimos muy amigos. Fue pescador, trabajó de albañil, se casó y formó una hermosa familia. Cada vez que lo visito, entre mates y tortas fritas, recordamos aquel día en que se ganó su tronco. Es más, yo llevo el mío y entre los dos hacemos maravillas. Desde dormirlos en el patio de tierra, hasta levantarlos en el hilo o subirlos a la palma de las manos, mientras siguen bailando. Y doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocer a esa hermosa personita, llamada Ticho, en aquel rinconcito de patria, el puerto de Reconquista, mi querido Terruño. Gracias.